Yo, yo, yo Salgo al paradero, por favor señor migrero Pasa la hora que si no llego atrasado de nuevo Subo a la micro, suena como siempre el beat La luz verde prende, pero el salto es negativo En el metro tendré que cargar este dispositivo Adelante libre, sigue en mi camino No, hoy estoy aburrido con la regresión múltiple Me quedo dormido, mejor me quedo aquí en la superficie Tengo ganas de volarme, no me aterrice Sus críticas pa' mi yo hago que a mi me deslicen Nunca lograrán nada conmigo aunque me auspicien Siguiendo alto, me quedo afuera a la espera De saber en mi clontera, en mi mochila una está jugosa La otra raya entera, a veces pienso de que mierda sirve esta materia Si lo que yo quiero hacer va por la otra vereda Bueno, sirve pa' poner a prueba mi cerebro Hoy me quedo afuera, pero la próxima entro Hacemos rap, hecho a mano como artesanía Le dedicamos tanto tiempo, esto es una manía Esto es hecho a mano, contando realidades Estas cosas pasan y si no sale a la calle Esto es rap, hecho como artesanía A nadie le importa nuestra biografía Esto es H&M, contando realidades Estas cosas pasan y si no sale a la calle Primero hay que cachar, como hago un CP Ya, ya, mal nacho pa' ver como fue que le hizo el bell Poner lo que hasta ahora he hecho y hasta lo que no Claro, sin exagerar, mira que puede ser peor Nada a mi favor, acá la tinta se acabó Ya, ya, no cibercambas sin cuenta, le hago color Ya, así cada semana se me va, tampoco plata Pa' que andar con cosas, cada vez menos me pasan Camino y por qué no, al principio esperanzado Ahora voy seguro, pero algo conformado La micro haciendo un tour, pa' ver dónde dejar Impreso, currículum, que seguro va a votar Hola, soy Tomás, busco, venga por acá Sería mucho si hablo con tu jefe Me entrego y me presento una sal de pa' peleo Seguro ya me hablé pa' así ganar el empleo Me llama en la semana porque necesita gente Primero le creí, ahora pienso diferente Repite toda esta escena, un y varias veces Y eso se que pa' la otra lo que desempece Siempre está la misma, espérate que algo saldrá Iluso sigo esperando que alguna puerta brán Un puto pololito me salió a mitad de semana No me sirve mucho si pa' el fin de ella se acaba Las cosas más estables salen cómpito tu hermano Y ahora que se necesita de esconder la mano El hecho que nada resulte te pone en vitrina Y todo como vive y hace las cosas su opinan Ya, y qué pretendía hacer ahora entonces? Puta, a ver qué es lo que quiero pa' mi y pa' mi vida Hacemos rap, hecho a mano como artesanía Le dedicamos tanto tiempo, esto es una manía Esto es HM, contando realidades Estas cosas pasan y si no sale a la calle Esto es rap, hecho como artesanía A nadie le importa nuestra biografía Esto es hecho a mano, contando realidades Estas cosas pasan y si no sale a la calle Si, a ver esto fue una vez más Hecho a mano 2010 Y qué pasó, acá estamos Yo, 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 yo Yo, 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 yo